Aquí hay un caballero, espérate, vamos a dejarlo que él... Con una cara larga. Él vino aquí con un peluchito que te pasó, Anderson. Lo primero que le voy a pedir a Luis, mire a ver que usted saca de eso. Luis es delgado. Haga algo, boludo. Es delgado, Luis. Bueno, eso, con eso cumple, con ese requisito. Te parece a ti, parece tu hijo, Luis. No, están haciendo mucha película aquí, mira. Pique, pintor, te puede contratar. Ay, qué malo. Luis, yo soy un fracasado. No, tú no eres un fracasado porque tú estás aquí con Mariasel, una trufadora de este país. No, señores, yo vine porque vi el programa y yo dije, no, si están buscando a alguien de modelaje, yo me voy a presentar porque nadie sabe. ¿Qué es lo que se pasa con Mariasel? Luis, pero se parece, se parece a tu hijo. No, mi amor, hijo mío, no. No tiene que ver. Déjate de eso. Mira, tú que tengo en este tu programa. Mi amor, deja tu cabra. Te mató, vamos a ver hasta un trago. Luis, tú no tienes nada que hacer un día a la semana para que venga al programa para que nos acompañamos contigo. Que persona, Luis. Espérame, yo estamos aquí, Lina. Te juro, mira. Incluso no hay peluches. Desde anoche yo estoy fracasado. ¿Qué pasó, Anderson? Yo soy miembro de la Asociación Dominicana de Vendedores de Peluches, señores. ¿Qué pasó? ¿Un peluche, Anderson? ¿Qué fracaso? Una inversión, señores, es 4 mil peluches y no vendimos 50. ¿4 mil? Señores, el dominicano no está comprando peluches. No, pero el único que fue a comprarme un peluche ayer fue Dani Alcántara para regalárselo a un amigo. Señores, eso es un abuso, señores. Señores, eso es un abuso. En mi casa están los peluches que ahora no se sabe. En mi casa quedan 3 mil y pico de peluches. Pero si tú sigues diciendo que en quién te está comprando, van a coger miedo contigo. No, señores, no. No, porque Dani Alcántara fue a un cliente para regalárselo a una amiga. Yo no sé. ¿Se quedaron todos los peluches porque nadie está comprando? Nadie está comprando peluches, señores. De verdad, le digo a ustedes, atención, mi diputada, quiero que me ayude ahí. Un llamado le vamos a hacer al gobierno, un llamado. Como a Jona, al presidente. Al presidente, a usted, señor presidente. Tiene que hacerse cargo del 4,5% de los peluches que nos quedaron. O, escuche bien, o declare de nuevo en marzo San Valentín para uno ver si uno se empata, por lo menos, señores. Ustedes saben lo que las mujeres ahora, ¿qué quieren? Que les regalen un celular, que quieren que les regalen un vehículo. Señores, que eso que ustedes quieran, que se los regalen con un peluche de adorno, para nosotros también guisar. Ustedes saben lo lindo que se ve. Un celular en el estomaguito de un peluche. Eso es una cosa preciosa, señores. No, de verdad. Ay, ustedes se ríen, señores. Nosotros estamos mal, los vendedores de peluches. No, María Cela. Luis, pero aunque sea, yo sé que un calvito usted no tiene como modelado. No, no, no tiene, no tiene. Él es delgado. Él tiene potencial. Claro, y no hay que ponerme a dieta como ese muchacho, María Cela. A lo mejor estamos pasando hambre. No hay que ponerme a dieta. No, no, no me gusta. Yo no me ha pasado suficiente a mí. Ok. Pero suficiente. Señores, pero a pesar de todo, quiero invitarles a que vean un videíto que les preparamos como el resumen de San Valentín. ¿Le parece bien? Claro. Luis, Luis, me miro bien. Adelante, Jessica. Vamos a verlo, vamos a verlo. Adelante. Señores, ya pasó San Valentín hasta el próximo febrero y en este programa quiero aclarar algunos puntos. Los hombres estábamos sin rumbo, loco, buscando un regalo y uno que otro detallito y las mujeres como siempre con media o pantaloncillo. No es porque sea algo sencillo, es tantas veces lo mismo, por lo menos aunque sea un vino o un whisky, aunque sea barato. Yo regalé un aparato, el último celular y la quería impresionar justamente este 14. Me regaló un par de boxers, una media y un pañuelo, como si yo estoy en duelo para que me limpien las lágrimas, pero lo tomé con calma, con un nudo en la garganta. Señores, ese no era el plan. Yo acabé de cobrar un San para sorprender a mi esposa. También le regalé rosa porque se lo merecía, pero cuando llegó el día que yo vi mi regalito, por poco yo pego un grito y caigo en el suelo duro. Señores, yo se lo juro que no me pasó a mí solo, por eso yo se lo imploro que vamos a hacer un mediante y esperar que las mujeres sea que regalen adelante. ¿Por qué es mejor un desplante que me haga cualquier señora? ¿O es que hasta nuestra pareja se han vuelto una chapeadora? Níos, Anderson, humor. ¿Están entendiendo? Qué bueno está eso, Anderson. ¿Están entendiendo? Esperamos que para el año que viene no sea, es verdad, lo de las medias, los calzoncillos fue una queja al unísono de muchos hombres. Hubo uno que dijo que pongan el San Valentín para ellas el 13 y nosotros entonces regalamos el 14 de acuerdo a lo que ellas regalan el 13. ¿Y los pañuelos también? Los pañuelos. Con eso resolvemos. Señores, Jessica Hasbun, Luis Menier con este programa a partir del día 18 de marzo, domingo 18 a las 6 de la tarde. No se lo pueden perder. Jairo, ¿a dónde vas ahora en estos días? De momento a París y luego a New York. Jairo Castro, orgulloso de sus logros, modelo dominicano que brilla en las pasarelas y en la publicidad internacional. Gracias a Luis Menier y todo lo que has hecho por tantas dominicanas y dominicanos. De verdad que sí, te felicito, enhorabuena, luchaste y te mereces todo lo que estás recibiendo hoy día. Amén, Maricela. Gracias a ti por siempre abrir las puertas de este programa y porque este programa ha sido plataforma para yo ser vocero de mi casting y hemos estado ayudando a cambiar vidas. Te adoramos, te adoramos. Señores, hacemos una pausa cuando regresemos. Quinto Miel es con nosotros, ya volvemos.